Se dio fuerte, ningo mamá, hace la suco, se corazó, mel Navidad, año nuevo, penda y catú y tarde que ajá O a dos grandías ya festeja, o manje, llavero, upe la doce Música puja, bomba pupe, ya despedico, año tuya, ya despedico, año tuya Música Se perdona a mi que nace mamá, da y catúmo, ay, ajá, nene, mate Así, así, coce, corazó, mel, ja, e ye, llavero, upe la doce Mala suerte, ayú, de repente, añe, trastorná Ayú, de repente, añe, trastorná Música Música Si Dios quiere, se mamá, anive, sema, neiva, ibe Semana, santa, peta, manté, y catú, tayayotopá Desmese, ínte, maco, faltá, o manjeta, cojero, y té Tupaja y supe, cojero, ure, tome, emase, la felicidad Tome, emase, la felicidad Música